Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Fines campeón de 2007 Kimi Raikkonen porque Kimi Raikkonen presenta el diseño de su casco para esta temporada 2018 de la Fórmula 1 y el Fines ha presentado un diseño con diferencias respecto a las anteriores temporadas en las que ha estado la Fórmula 1 y bueno, así es más o menos, tiene colores rojo, negro, azul, blanco sigue teniendo los logos de Casper Skylab y Hublot que todavía siguen siendo auspiciadores del equipo Ferrari el único que se va es, lo único que, sponsor que desaparecen este año en Ferrari son el Banco Santander que ahora va a estar ligado a la Champions League y Alfa Romeo que va a estar ligado al equipo Sauber y bueno, así era antes en 2017 así era antiguamente en 2017 y bueno, este desaparece Santander y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido, adiós Camifuera, chao